Eso es un poco lo que estábamos buscando, si bien en calle Tomás Lugar y donde estuvo el estudio durante más de 30 años, la verdad que también estábamos bien, pero ya empezamos a notar que por los cambios del mercado, los cambios también que estábamos trabajando dentro del estudio, después con la incorporación de la inmobiliaria, se empezó a tornar una nueva necesidad de pensar en otro lugar como para trabajar. Pensando como decías, primero en el confort de los clientes, en darles más tranquilidad, más seguridad, más comodidad en el momento de la atención y después obviamente también para nosotros, eso era una casa refaccionada y esto ya está pensado directamente para oficinas, esto se hizo todo desde cero y está pensado como oficina, tienen los espacios bien sectorizados, tenemos un archivo, nos da la posibilidad de ir mutando los espacios e incorporar nuevos puestos de trabajo, así que la verdad que por suerte pudimos cubrir nuestras expectativas y esperamos haber también cubierto las expectativas de nuestros clientes. Bien, y con algunas modificaciones, como por ejemplo el horario de corrido que se está imponiendo de a poco en la ciudad. Así es, bueno, el estudio hace ya 45 años que funciona, obviamente en estos 45 años, yo de estos 45, hace 17 que estoy, fuimos incorporando distintos cambios, entre ellos nuevos servicios y también el cambio de horario. Yo por el año 2020, a principios de 2020, antes de la pandemia, modificamos el horario de atención tradicional que tenía el estudio, que era de 8 a 12, 12 y media por la mañana y de 3 o 4, dependiendo de la temporada del año, hasta las 7 u 8 de la tarde y empezamos a hacer horario de corrido, de 8 de la mañana a 17 horas y la verdad que los resultados fueron muy buenos, la gente también se adaptó, los clientes se adaptaron y nos da muy buenos resultados. Después, bueno, también hubo otros comercios, otros emprendimientos en la ciudad que lo fueron haciendo y creo que esa es la tendencia. Tenés sobre tus espaldas la responsabilidad de seguir atendiendo a clientes que han sido de tu padre, sostenerlos en el tiempo, ya vienen los hijos, vienen nuevas generaciones y también hay nuevas demandas y litigios que van surgiendo y donde también incluyen nuevos desafíos, me imagino, para ustedes como grupo jurídico. Sí, así es. El estudio en sus comienzos, en sus inicios, está prácticamente encaminado a la rama civil y comercial y después cuando empiezo a trabajar, obviamente mi intención fue ver de incorporar otras ramas del derecho como para ver de escalar un poco el negocio. Así que incorporamos también otros servicios jurídicos, brindando atención a casos que antes no lo hacíamos y eso también demandó, obviamente, como la especialización en cada una de las actividades profesionales, la nuestra también. Entonces, demandó que empecemos a trabajar también con colegas asociados que trabajan en forma externa porque, obviamente, uno no puede abarcar todo. Entonces, empezamos a trabajar en ese sentido y la verdad que nos está dando muy buenos resultados. Hoy, además de la rama civil y comercial, hacemos derecho previsional, derecho penal, derecho de familia, derecho laboral y, además, también empezamos a implementar el asesoramiento integral a las empresas, lo cual es un desafío porque ahí te encontrás con distintos problemas, con distintos reclamos y, obviamente, también es un desafío como para ver de perfeccionarse uno y, además, tenemos la suerte de representar a empresas grandes de la ciudad, de la región y, bueno, obviamente, tenemos que tratar de estar a la altura de ellos, de poder darles un mejor asesoramiento a estas empresas que, la verdad que, además de ser un desafío, es un orgullo para nosotros. Seguro. Qué interesante este concepto de trabajar de manera asociada, ¿no? Es decir, como uno no puede ser experto en todo, buscar a los mejores colegas de cada rubro para que esa persona que venga con una demanda encuentre aquí, en este lugar centralizado y luego haya la derivación del caso para seguir de cerca ese caso y para tomarlo. Exacto. Por un lado eso y, por otro lado, también por una cuestión de jurisdicciones, por una cuestión territorial. Claro, claro. Nosotros también trabajamos con colegas de otras provincias. Entonces, tenemos clientes de la ciudad o de la región que tienen conflictos en otras provincias y también tenemos colegas de otras jurisdicciones como para haber de prestar el servicio de manera óptima. Muy bien. Bueno, Esteban, ¿dónde están? Estamos en Belgrano 1177. Trasladamos las oficinas del estudio jurídico y de la inmobiliaria. La inmobiliaria también fue otro desafío que empezamos con mis hermanos. Lo empezamos a trabajar allá por el 2018. En el 2019 ya comenzó el negocio. Es una de las inmobiliarias más jóvenes de la ciudad. Y absolutamente consolidada, digo, en corto tiempo. Por suerte, sí. Nació como un proyecto en conjunto. Cada uno de nosotros tiene sus actividades. Bueno, yo con el estudio, primero me pongo. Después, mis hermanos, uno de ellos, Francisco, trabaja para una multinacional en el sector informático. Facu, que es el corredor inmobiliario, tiene más una distribución. Y dijimos, podemos ver de hacer algo juntos. Esto empezó con un proyecto familiar y hoy la verdad que es un negocio que está en crecimiento.